...solidario que van a ser en el Luna Park. Sí, el 28 de agosto a las 21 horas nos hemos reunido un grupo de amigos, artistas y la Fundación Sí para sumarnos a esto que está ocurriendo en nuestro país con los inundados a cambio de una bolsa con alimentos que va a ser informado de una bolsa con un paquete de azúcar, de arroz, fideos, aceite y una leche larga vida a cambio de una entrada que se van a empezar a repartir a partir del viernes de 12 a 19 horas en la entrada por Gullar de Luna Park, que es un estadio que ha donado absolutamente todas sus instalaciones y todos sus servicios y se ha sumado a Fundación Sí con Manuel Lozano que es la fundación encargada de recibir y de distribuir después todo lo que se recaude. Luciano, bueno, en tu caso vos sos de Luján, ¿cómo estás viviendo esta situación? En principio con muchísimo dolor, con muchísima tristeza, pero la alegría que me da formar parte de este grupo, de este equipo, de grandes artistas que admiro muchísimo y de poder colaborar con mi gente y sobre todo con todos los afectados de estas inundaciones pero en realidad me siento muy conmovido, es muy emocionante y con ganas ya de ver ese estadio lleno con todas las cosas que se van a recabar para la gente que más nos necesita. Manuel, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el relevamiento que están haciendo hoy, en esta semana? Las necesidades son muchas, en el festival vamos a pedir alimentos para seguir acompañando a las familias varias semanas hasta que puedan volver a arrancar, muchos a partir de la pérdida de sus herramientas de trabajo han perdido sus fuentes de ingreso, así que como vamos a ir reequipando con herramientas de trabajo lo que pedimos en el festival son alimentos para seguir acompañando a estas familias. Lucía, recalcaste que no lleven ropa, que lleven solamente lo que se pide, esta bolsa. Yo creo que en la fundación, sí, o sea Manuel, le hicimos un relevamiento de qué es lo que se está necesitando ahora cuando el agua está bajando. Ropa por ahora no, porque es mucho trabajo clasificarla y es engorroso y entonces ahora lo que se necesita son los alimentos, herramientas, que bueno, que eso, todo lo que la gente quiera donar de más, va a la fundación, sí, y lo deposita ahí. Pero para el 28 de agosto, en Luna Park, la gente, tanto niños como grandes, como todo el mundo tiene que entrar con su bolsita, con lo que dije antes, ¿no? Esa es la consigna de todos los que, bueno, los que estamos alejados. ¿Alguna característica del espectáculo, Lucía? Característica de qué? Música. Todo música, todos, todos, este... Vamos a tratar de preguntar de ella. O al final. ¿Quién van a estar? Van a estar, este... Nosotros, nosotros. Vamos a estar Ale Lerner, Elena Roger, David Legón, Julia Cenco, Marcela Morello, Patricia Solca, Luciano Pereira, Patricia Galán, Joaquín Galán, Marilina Ross, Sandra Mianovich, Eugenia Tobal y Jay Mamón son los que van a conducir. Y no me estoy olvidando de nadie, ¿no? No. Estamos agradeciendo, bueno, a alguna par de nuevo, a toda la gente en sus servicios, desde el cáter, desde los músicos, que va a haber músicos, una mezcla de todos los artistas. Va a ser un recital de dos horas con muchas sorpresas, algunos mensajes que si se dan, bueno, no quiero avanzar nada para que les compartan con la gente y sorpresas. Y bueno, agradecerles y la finalidad es simplemente eso, unirnos de nuevo a un grupo de amigos que estamos sensibilizados y preocupados por lo que pasa en el país. Gracias, doctor. Muchas gracias.